Este viernes a las 11 de la noche, conozca los mejores cortos de la selección internacional del Festival El Espejo. La Máquina de los Rusos. Incluso a veces nos sorprende uniendo los dos conceptos. Tejomar. Aquí hubo un culto. Y La Frágil Muñeca de Papá. Películas destacadas por su alta calidad estética y conceptual. La vanguardia del cine joven del mundo, solo en El Espejo. Por Canal Capital, Televisión Más Humana.